Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Matías García, entre Cruz Azul y Toluca. El futbolista argentino Matías García está entre Cruz Azul y Toluca para el clausura 2023 de la Liga MX. El elemento está por dejar al FC Juárez, pero sigue teniendo mercado dentro del fútbol mexicano. Se trata de un extremo por izquierda ya de 31 años, pero que ha mostrado su capacidad. De acuerdo con información del portal Medio Tiempo en su columna de toque filtrado, indica que el, Caco, García está en la mira de Cruz Azul y Toluca, de momento solo está siendo analizado. Es decir, no hay una oferta sobre la mesa para el jugador, pero es una de las opciones. Para la máquina podría significar su tercer refuerzo luego de incorporar a Ramiro Carrera y Augusto Laati, ambos argentinos llegados de Atlético Tucumán, mientras que los Diablos, luego de disputar la final de la apertura 2022, están en tiempo de descanso sin anunciar bajas o llegadas. De esta forma, Matías García está entre Cruz Azul y Toluca para el clausura 2023, aunque de momento solo se trata de sondeos y el futbolista está cerca de desvincularse de los bravos de Juárez. Todo parece indicar que el jugador argentino de 31 años ya no será contemplado por FC Juárez. El contrato de Caco con los fronterizos se termina en diciembre de este 2022 y no se ha hablado al respecto de una renovación. Por su parte, Matías García es un futbolista con mucho desequilibrio por el costado izquierdo. Ha militado en Club Atlético San Martín y Gimnasia y Esgrima de la Plata en Argentina, mientras que hasta el momento su única experiencia fuera de su país ha sido precisamente en México jugando para FC Juárez. Ganó dos títulos ascenso a primera división, tanto con San Martín como con Gimnasia, siendo los únicos trofeos dentro de su palmarés hasta el momento. Por otra parte, ¿cuántos más? Los Diablos tienen en la mira Barreiro y Avión Ramírez para el clausura 2023. Según Fox Sports, Ignacio Ambriz pretende a dos jugadores más de los verdes tras llevarse a Mosquera, Navarro y Meneses. Apenas terminó la apertura 2022 y el mercado de transferencias invernal comenzó a trascender con mayor importancia al tener distintos rumores alrededor de toda la Liga MX. Son distintos los rumores que han señalado a equipos como Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tuzos y hasta el mismo Club León, el cual sufriría la baja de dos hombres importantes en el esquema de la institución. Y es que, de acuerdo con información de Francisco Montes de Fox Sports, Steven Barreiro y David Avión, Ramírez son los dos primeros deseos de Ignacio Ambriz para el próximo torneo. El colombiano de 28 años de edad fue parte importante en el once titular de Paiva durante el pasado semestre y estaría saliendo de la institución tras 107 partidos, tres goles y dos títulos luego de dos años con los verdes. Por su parte, Ramírez se perdió toda la apertura 2022 por una lesión, por lo que su recuperación dependerá mucho en la transferencia para un posible reencuentro con el técnico que lo llevó a primera división tras su paso con Mineros de Zacatecas. Restará observar el transcurso de las semanas y el crecimiento o no de las negociaciones, pero lo que sí es un hecho es que el interés es mayúsculo y cualquier cosa podría suceder en las próximas semanas.